El candidato del Partido de la Revolución Democrática que busca la gubernatura de Jalisco, Carlos Orozco, cerró campaña con una función de lucha libre en la Arena Coliseo. En uno de sus últimos actos de campaña antes de la veda electoral, Carlos Orozco pidió el apoyo de los ciudadanos para que ejerzan su sufragio con los candidatos de la coalición del Frente por México y también con los del Partido del Sol Azteca que van solos en este proceso electoral del primero de julio. Habla Carlos Orozco, candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco. Como toda la campaña alegre, incluyente y sobre todo con la esencia del PRD, un barrio. Nosotros somos de barrio, la mayoría nacimos en un barrio, aquí cerca en Analco, así que estamos finalmente con los nuestros, como debe ser una campaña. El PRD cierra su campaña con los suyos. Por su parte, la candidata que busca la diputación local por el PRD, Natalia Juárez, señaló que el reto es continuar con el registro en el Estado, además de sumar alcaldías y curules locales y federales. Escuchemos a Natalia Juárez, candidata a la diputación local por el partido del Sol Azteca. Continuar con el registro, yo no tengo duda que así será. Uno, dos, seguiremos con nuestros mínimos, dos diputados, como mínimo. No estoy hablando que con eso nos conformamos. Vamos a ganar más municipios en el interior del Estado, muchos más. Afortunadamente la coalición nos dará para eso. Las expectativas son altas, pero no es un optimismo trampló, no es un optimismo sin sustento. Es un optimismo basado en los números, basado en el trabajo.